El Poder Ejecutivo, como les había dicho, eliminó, emitió el decreto 497-21, mediante el cual queda definitivamente eliminada la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la OISOE, que se acuerdan, uno de sus últimos escándalos fue del ingeniero ese que se suicidó en uno de los baños. Esa Oficina la dirigió a Feli Bautista. Sí, no, pero que el abogado, no, no se mató un abogado por una deuda ahí. De los últimos, de los últimos, no el último. También estuvo dirigido, no dirigió eso este muchacho de cuando Hipólito, Hernani Salazar, no fue esa que la dirigió. Hernani Salazar, Feli Bautista, Pagán, que está preso. Pimentel Caré, todos esos tutumpotes pasaron por ahí. Hernani Salazar, los binchos le dijeron, corrupto fue, ¿verdad? Y él ganó, él le ganó a los binchos. No sé si fue por eso, pero... ¿Por qué fue? No me acuerdo, pero condenaron a los binchos a un peso, creo que fue, no sé, algo así. Bueno, el caso es que la OISOE se embromó, señores. Y se convierte al Instituto Nacional de la Vivienda ahora en Ministerio de la Vivienda. El INVIA ahora pasa a ser Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Ahí hay un hijo de Eduardo Estrella, que es jefe ahí, en ese ministerio. Sí, un hijo de Eduardo Estrella, creo que es viceministro, no sé de qué. Ahí sí, tengo que revisar el decreto, que se me olvidó. Miren, el decreto también designa al actual administrador del INVIA, Carlos Alberto Bonilla Sánchez, como ministro del MIVED, así se va a llamar, MIVED, Ministerio de Vivienda, Hábitat y todas esas cosas. Ahí se designaron seis viceministros, entre los cuales está un hijo del presidente del Senado, Eduardo Estrella.